mis hombros se están moviendo, tra la 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 la. ¡Mi cabeza! Mi cabeza se está moviendo, mi cabeza se está moviendo, mi cabeza se está moviendo, tra la 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 la. Mis brazos, todos mis brazos, mis brazos se están moviendo, mis brazos se están moviendo, mis brazos se Los pies se están moviendo. Los pies se están moviendo. Bien, ahora todo el cuerpo. Mi cuerpo se está moviendo. Mi cuerpo se está moviendo. Mi cuerpo se está moviendo. Tra, la, 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 la. Bien, ahora sí que ya están sueltos. Vamos a comenzar. Muy buenos días, amigos. Bien, vamos a comenzar, chicos. Chicos, ¿ustedes saben qué son seres no vivos? El que sabe, levanta la mano. El que sabe, levanta la mano. Ahí veo uno. A ver, Lía. Dale, Lía. Luego Benja. Luego Leonardo. Vamos en orden. A ver. A ver, Lía. ¿Qué dices tú? ¿Qué son seres no vivos? Los tuppers. Los tuppers. Ya, pero a ver. Ya, tienes razón. Los tuppers son seres no vivos. ¿Pero por qué? ¿Por qué son seres no vivos? Porque no tienen vida. Porque no tienen vida, Miss. Ya, muy bien. Pueden respirar, no tienen manos, no tienen pies. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. ¡Está muy bien! Me has dicho algo importante, Lía. Mira. No tienen manos, no tienen vida, ¿verdad? Miren, chicos, ¿ah? Los seres no vivos no tienen manos. Vamos a ponerlo aquí. A ver. Vamos a escuchar qué dice Benja. ¿Ya? A ver, Benja. ¿Qué dices tú? ¿Qué más no tienen los seres no vivos, mi amor? Ni yo no voy a hablar de eso. Solo que yo le dije que tengo hipo y que buenos días. ¡Ay, buenos días, mi amor! Está bien. Hay que tomar un poquito de agüita para el hipo. ¿Ya, mi amor? Ya. Ya, mi amor. Muy bien. Matías. A ver, ¿qué me dices tú de los seres no vivos? Luego, Lía. Bicicleta no está viva. Muy bien. La bicicleta no está viva. Pero ¿cómo sabes que la bicicleta no tiene vida? No tiene vida. Muy bien. No. No respira, ¿verdad? No. No respira. Muy bien. A ver, miren, ¿ah? Me han dicho que no respira, que no tiene manos. ¿Qué dice Leonardo? A ver, ¿qué dice Leonardo? No tiene... No toma agua. ¿Cómo, cómo? No toma agua. Muy bien, Leonardo. No toma agua. No come. No tiene boca. No hay boquita. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. No hay boquita tampoco en los seres no vivos. A ver. ¿Qué más me... Yamil. Dale, Yamil. Dale, mi amor. Muy buenos días, mi amor. No come ni respiran. Muy bien, amigo Yamil. No come porque no tiene boca y no respira porque no tiene nariz de chonchito. No tiene nariz, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Las plantas que tienen vida y comen. Claro, las plantas. Sí, a ver, ¿qué dice Casey? Dale, Casey. A ver. ¿La oncilla no tiene ojos? Bien. Bien, mi amor. Excelente. No tienen... Ojos. Bien. Perfecto. No tienen ojos. Voy a darle la bienvenida a mi amiga Thais y a mi amigo Estefalo. Perdóname, Casey. Si vas a decir algo más, mi amor, activamos el audio. Tuve que silenciar. Perdóname, mi amor. Dime. Y no respiro. Bien. No tienen ojos y no respiran con su nariz de chanchito. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, ustedes me han dicho que los seres no vivos no tienen... ¡Ay, Benja, dime, mi amor, perdón, activamos el audio y luego paso con Moa. ¡Ni! Dime, mi amor. Los neres no lloran, no lloran, no lloran, no sienten. Bien, Benjamín. Ni tienen manos. Muy bien. No tienen emociones. No están felices. No están tristes. No están enojados. No, no, no. Muy bien, Benjamín, porque no tienen emociones. ¿Qué dice mi amigo Noah? ¿Qué dice mi amigo Noah? ¿Qué dice mi amigo Noah? A ver. Me han dicho cosas muy importantes, ¿ah? A ver. No, a tu micro, mi amor. A la planta... Ya, ya, ya. Ahora sí. La planta sí crece. Claro, la planta sí crece. Entonces, ¿es ser vivo o no vivo? Ah, lo que me hiciste eso. ¿Ser vivo o no vivo? No vivo. ¿No vivo? ¿La planta no vive? Sí. Sí, vive. Claro que sí. Porque toma ahorita, pues, amigo Noah. Porque crece. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver. Ustedes me han dicho que los seres no vivos no tienen sentidos. No tienen sentidos porque no tienen oídos, no tienen nariz, no tienen boca, no tienen ojos, no tienen tacto, ¿verdad? Tampoco sienten porque no se enojan, no se ponen tristes, no se ponen felices. Yo te voy a mostrar unos objetos y tú me vas a decir si es ser vivo o no vivo. ¿Está bien? Voy a quitar todo esto y tú me vas a ayudar. Listo. Como ustedes y como yo somos seres vivos, vamos a abrir todos nuestros sentidos. Ojos, oídos, nariz, todo, todo, todo. ¿Ya? ¿Listo? Para ver qué imágenes. Voy a comenzar con Matías. Matías, activamos el audio. Matías, ¿este globo es ser vivo o no vivo? No vivo. No vivo. Muy bien. Lo vamos a poner acá al ser no vivo. Excelente, amigo Matías. Vamos con mi amigo... Noah. Dale, Noah. ¿Ser vivo o no vivo, Noah? No vivo. Muy bien. No vivo. También lo vamos a poner por acá. Muy bien. Vamos con Luana. Luana. ¿Ser vivo o no vivo? ¿Ser vivo o no vivo el sol? ¿Ser vivo o no vivo el sol? No vivo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ponerlo acá con su amigo el globito, la silla. Muy bien. Vamos con Benja. Benjamín. ¿Ser vivo o no vivo? No, ¿verdad? No, me dice. Muy bien. ¿Ser vivo o no vivo? Por aquí no vivo. Muy bien. Muy bien. Vamos con ¿quién más? Con Liam. Dale, Liam. A ver, Liam. A ti te voy a... Vamos a hacer una tránsita, creo. Ah, tan, 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 tan. Ya. Liam, tu micro, mi amor. ¿Ser vivo o no vivo? Te espero, te espero, te espero, no te preocupes. ¿Ser vivo o no vivo? Ser vivo. ¿Vivo? ¿Seguro? No, no ser vivo. No, ser vivo, ¿verdad? No, ser vivo. Muy bien. Excelente, amigo Liam. A ver, vamos con... Estefano. Estefano, mi amor, buenos días. Buenos días. A ver, Estefano, este reloj. ¿Vive o no vive? No. No vive, ¿verdad? No vive. ¿Por qué no vive, Estefano? ¿Qué le falta? No vive. No vive. No vive. No vive. No vive. Bien, bien. No tiene sentidos, ¿verdad? Muy bien, amigo Estefano. A ver, vamos con Ashley. Ashley, ¿estás lista? ¿Sí? ¿Todavía no, Ashley? ¿Pasamos con otro amigo Ashley? ¿Estás enojada? Ashley, mi amor, ¿vamos? A ver. Mi amor, estás con mi mamá. Estás molesta con la mamá. ¿Por qué, amiga Ashley? ¿Qué pasó? No sé. Yo me quería pegar. ¡Oh! ¡Ay, amiga Ashley! A ver, amiga Ashley, mírame, mi amor. Mírame. Mírame. Ven, te voy a dar un abrazo virtual. ¿Quieres un abrazo virtual? Sí. Ven, ven, amiga Ashley. Todos chicos, un abrazo virtual para la amiga Ashley. Ahí está. Un abrazo. Mira, todos tus amigos te mandan un abrazo, amiga Ashley. Te queremos mucho. ¿Se te pasó el enojo? Sí. ¿Sí? ¡Esta es la mano! Ya, muy bien, amiga Ashley. No te preocupes. A ver, amiga Ashley, mi amor, mírame, mi amor. ¡Ah, yo te iba a contar un día! ¡Mamá, tía! Ya. Te voy a contar un día. ¡No te mato! ¡Ah! ¿Qué? Ashley, no, mi amor, esas cosas no se dicen, corazón, a la mamá. No, a nadie se dice esas cosas, ¿sí? Vamos a darle un minutito a Ashley para que... pueda calmarse. Sí, Ashley, respiramos, mi amor. Vamos a respirar un poquito para que se pase el enojo. ¡Yis! Vamos con un ratito, Mati. Dime, Mati, dime, mi amor, dime. Eh, ¿el zanahoria no es el vivo o no es el vivo? Es no vivo. No vivo porque la zanahoria ya es un vegetal, es un producto de una planta. No es la planta de la zanahoria. Es ya el producto. ¿No se reproduce? Se reproduce. ¿Se reproduce? ¿Se reproduce? Sí. Ah, ¿con quién estás, Mati? Nada. Mati, ¿la zanahoria se reproduce? A ver, ¿qué es reproducirse, amigo Mati? La plantita de la zanahoria, sí creo. Aumentar. ¿Cómo, cómo? ¿Soy vivo? O sea, aumentar. Aumentar. Aumentar, ¿verdad? Sí. Si sembramos una zanahoria, puede ser. Pero así solita, sin tierra ni nada, así sola, no se puede reproducir. ¿Qué necesita? Tierra, agua, sol. Bien. Y sol, ¿verdad? Pero acá yo te muestro con agua, con tierrita y con sol. Eh, no. No, está solita y mira, le he sacado la raíz. Mira, no tiene raíz. ¿Ves? Entonces ya no vive. Sí, pero, ok, mis... Ok, amigo Mati. ¿Qué tal pregunta me has hecho, Mati? Estaba agarrando zanahoria y yo la comí. Te la comí, ¿sale, zanahoria? ¿Eres un conejito? Sí. Bien, amigo Matías. Vamos a continuar para que los amigos también participen, ¿ya? Ya. Gracias, mi amor. Vamos con Leonardo. Leo, ¿vive o no vive, Leo? Dilo. ¡No! No vive. Vamos a ponerlo por acá. Muy bien. Vamos con la amiga Thais. Tati. ¡Ay, pues! Tati. A ver, ¿vive o no vive, Thais? Tati. ¿Vive o no vive, mi amor? ¿Tati? ¡Vive! 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 ¡Muy bien, el orecito! Vive, respira, come. ¡Muy bien! Vamos con... Vamos con... ¿Quién más me falta? ¿Quién más me falta? ¡Yamil! ¡Claro que sí! ¡Yamil! ¿Vive o no vive, Yamil? ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? Un ratito. Es un reloj. Come, respira. Entonces, ¿vive o no vive? ¡No vive! ¡Bien! ¡No vive! ¡Muy bien! ¿Quién más me falta o ya están todos? ¿Ya están todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están todos? ¡Ya! Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer? Miren, ustedes ya ordenaron acá en la pizarra. Ahora vamos a ordenar en nuestra hoja. ¿Ya? Todos vamos a sacar nuestra hoja de trabajo. Todos, 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 todos. Muy bien. Muy bien, Benjamín. Muy bien, Estefano. Vamos a sacar también los colores. Muy bien, Luana. Muy bien, Mati. Muy bien, Taís. Leonardo. ¡Chame! Casey también. Muy bien. Muy bien ahí, chicos. Vamos a sacar la hoja. Muy rápido. Y los colores. Vamos a pintar, vamos a pintar solo los seres no vivos. No vivos. ¿Ya? Vamos a pintar a los seres no vivos. No vivos. A ver. Vamos a ver cuántos se encuentran. Busquen bien. A ver. Vamos a ver cuántos encontramos. Muy bien. No a tu hojita, mi amor. Vamos a traerla. Y vamos a pintar a los seres no vivos. No vivos. ¿Ya? Vamos a ver cuántos se encuentran, chicos. A ver. Muy bien. Muy bien. Ahí están escogiendo primero. Muy bien. Muy bien. Vamos a pintar. Mis. Mis, buenos días. Este, no escuché, mis, lo que dijo. ¿Van a pintar los seres vivos o no vivos? No vivos. No vivos. Ah, ya, Benjamín me estaba diciendo que pinte los vivos. Ya, los no vivos. Sí. Los que no viven. Ajá. Ya, mis, gracias. Listo. Muy bien, chicos. Los seres no vivos. ¿Ya? No vivos. Que no respiran. Que no crecen. Que no oyen. Que no comen. Que no se mueven por sí solos. Que no tienen piernas. Que no tienen brazos. Que no tienen ojos. ¿Qué dice mi amigo, Estefano? Mis, amig. ¿Qué? Ya. No te escucho bien. Ja, ja, ja. Era broma. Me engañaste, amigo Estefano. No, mi amor, tienes... Ay, ya, ya. Ya, ya veo que lo están poniendo. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a pintar a los seres no vivos. que no vivos. Que no viven. Que no viven. Acá tenemos algunos viven. La silla, la pelota, el reloj, la llanta, el globo. A ver. Vamos a ver cuántos se encuentra. Vamos a ver cuántos se encuentra. muy bien. Muy bien. El que acaba de pintar me avisa, ¿sí? ¿ жизни fáciles? Vamos a ver sí. ¿Cómo que está ahí? Vamos a ver qué. Vamos a ver. Veamos ahí. Vamos a ver qué. Vamos a ver. Absolutely. Vamos a ver. Muy bien Muy bien, Leo, muy bien, Mati A ver, mi amigo Benjamín Bien, Benjamín Ahora, ¿qué vamos a hacer, Benjamín? Vamos a cortarlos Y los vamos a pegar dentro del cuadrado de arriba ¿Ya? Mamita, ¿te puede ayudar a cortar todo el tablón de abajo? Y él solamente hace los recortes pequeños Muy bien, Benjamín Ah, ¿cuántos colores tiene el amigo Noah? A ver, muy bien Muy bien, a ver, mi amiga Thais, lo acercamos un poquito Muy bien, preciosa Vamos a cortar los que has pintado, amiga Thais Y los vamos a pegar en el cuadro de arriba ¿Está bien? Bien Muy bien, Benjamín Muy bien, Benjamín Muy bien, Estefano Muy bien Vamos a cortarlos Los que has pintado ¿Ya? Los no vivos Y los vamos a pegar En el recuadro de arriba Amigo Noah Falta hojita, mi amor ¿Sí? Sí, mi, lo que pasa es que hubo un problema y se vio a sacarlo de nuevo Ya, está bien No hay problema No hay problema Lo que pintaste A ver, mi amigo Leonardo A ver Cuatro, cinco Ya, Leo Muy bien Vas a cortar, mi amor Lo que has pintado Los seres no vivos Y los vas a pegar En el recuadro de arriba ¿Sí? Sin enojarse, chicos Sin enojarse Es tan tempranito para enojarse Muy bien Muy bien Muy bien, Yamil Muy bien, Liam Liam, ya no te veo moverte Creo que te has congelado Muy bien, Estefano A ver Ahora sí Ya te puedo ver, amigo Liam No te veía Muy bien Dime, Liam Dime, mi amor Mis, no he traído tijeras de mi casa Ya Lía, me muestras lo que has pintado Un ratito, Mati Ahorita te reviso, mi amor Lía, muéstrame lo que has pintado Para revisarte hasta ahí Y luego lo cortas ¿Ya? ¿Ya? Cuatro A ver Cinco, ¿verdad, Lía? Cinco dibujos Uno, dos, tres, cuatro Bien Bien, amigo Lía Muy bien Llegando a casita lo cortas ¿Ya, mi amor? Ya Listo Mi, sí, nos habíamos olvidado traer la tijera No hay problema Pero, ¿cómo van a ser para el trabajo manual? Yo no sé Yo no sé Para cortar la hoja de color Vamos, vamos viendo cómo lo podemos cortar Para poder forrar la cajita Mis, los animales no vivos o vivos tienen que pintar Los no vivos Objetos no vivos Yo no los vivo Muy bien, Yamil Vamos a cortar los objetos que has pintado Y los vamos a pegar Quiero ver la hojita de Matías nuevamente Muy bien, Benjamín Muy bien, mi amor Bien, Mati Muy bien, Mati Muy bien, Mati Muy bien, Benjamín Vamos a colocar nuestro nombre arriba Sí Dime, Benja Dime, mi amor Voy a Me voy a ir porque Nico está a la cruz porque mi hermano tiene tarea Ya, mi amor No, Miss No hay problema Mi, Miss Mi, mi hijito tiene clases de arte ahorita en punto Entonces, este Va a entrar, Miss Listo, no se preocupe No se preocupe Gracias, Miss Gracias Listo Ya, gracias Listo, nos vemos, Benja Ay, Ani Mucho, mi amor Muy bien ¿Quién me estaba llamando? Taís Tati Dime, mi amor A ver Cinco Ya pegué Me pinté ¿Qué pegaste? A ver, ¿qué objetos has pegado, mi amor? Dímelo La plaqueta No vivo Muy bien Y la mamá no vivo Y la tetera no vivo Y el son vivo Y el libro no vivo Muy bien, preciosa Excelente Vamos a ponerle tu nombre arribita ¿Ya, mi amor? Mi ¿Sí? Mis La cajita es para hoy día Sí La cajita es para Le puse jueves Hoy día Ay, yo no fui a la librería Así que no conseguí No, no No compré ¿Cómo se llaman los pompones? Les A ver, mamitas A ver, un momentito Por favor, un momentito Déjenme corroborar el mensaje Que les envié ¿Por qué? Yo pensé Si era por hoy día, Miss Para hoy día, ¿verdad? Sí Sí, para el viernes es el tu El disfraz y el tu ron Ya Listo A ver Muy bien En caso de no tener pompones En caso de no tener pompones Porque los demás materiales Son súper prácticos Puede hacerlo solo con plastilina Lo ideal sería también utilizar los pompones Pero en caso de no tenerlos Puede utilizar solo plastilina A ver, listo Vamos a ver ¿Quién más terminó? A ver Les contaré a las mamitas Que yo pensé que el día de hoy Era jueves Tuve un pequeño lapsus Pero vamos a La actividad que se suponía Que era para el día miércoles La vamos a hacer para mañana Hoy día hacemos el turrón Y el viernes sí Hacemos lo de las tradiciones Lo de las costumbres Que suelen hacer para octubre A ver ¿Quién más? Mi rú Dígame señora Soledad Mi rú Esto nomás lo conseguí Los pompones Perfecto Perfecto ¿Se pueden cortar? Sí, claro Bueno, voy a cortar con algo Está bien Está bien Si usted se lo puede ir cortando Para que estén separaditos Genial Mis No conseguí la caja de ¿De té? Solamente conseguí la caja de té Una cajita de celular ¿Estará bien? Ya Está bien Está bien Ya, mi Gracias Listo Muy bien, chicos A ver Vamos viendo cómo van Los trabajitos Y algunos